¡Suscríbete al canal! 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 Mi domadora. Mi peor es nada. Mi domadora. Mi nylon. Mi nylon. Muy bien, muy bien. Mi nylon. Mi compañera. Mi. Qué bonito. Qué fresa ese. Mi compañera de viaje en esta vida. Mi bizcochito. Mi bizcochito. Por ahí. Voy a subirle un poquito el tono. Mi amor, yo no te lo digo así nunca, pero mi tortita. Mi tortita. Este es muy bueno. Mi tortita. Díselo, pero díselo hoy. Mi bizcochito. A veces le digo mi de esta. Me presenta mi de esta. Y en México se dice... Mi quelite, mi morra, mi pompis. Mi alcaja, mi ruca, mi chaja. Mi siempre quiero. Mi sugar mommy. Mi sugar mommy. Mi siempre quiero. Está buena, ¿eh? A ver cómo es. Esto es como se dice en México. Y seguimos en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!